Bueno, esto estaba fuera del programa, pero es muy importante. Verónica Espinosa, periodista, corresponsal de Proceso, pero además ya toda una activista también en temas de derechos humanos. ¿Es este país? ¿Es el país? Sí, yo creo que no hay de otra. A ver, bienvenida. Gracias. Y bueno, te invitamos porque hoy se hizo un pronunciamiento de un grupo de periodistas y también defensores de derechos humanos en torno al tema de la ley famosa de la que aquí hablábamos hace un momento con Héctor Jaime, donde ahora vemos una rebatinga de los partidos políticos por querer… A ver, parece que tenemos problemas con el micrófono. ¿Sí? A ver, lo cambiamos. Listo. Gracias. Listo. ¿Qué pasa con esta politización indebida de un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas que por lo que está pasando en el resto de México ya se justificaría de manera preventiva hacerlo en Guanajuato, pero también porque en Guanajuato empezamos a ver casos de hostigamiento, unos más graves, otros más… todavía en un tono que antes nos podría parecer normal, pero que no habría que dejar que eso crezca. Pues sí, es que el acoso y la censura adquieren distintos matices y se van perfeccionando muchas veces por parte, sobre todo, de los funcionarios. Esa politización de la que hablas, primero gracias por la invitación, caí de sorpresa, pero caí. Vieres bienvenido, sí. Gracias. Pero sí nos preocupa, eso es algo que sí tenemos que decir, porque hoy el llamado que hicimos fue precisamente a no caer en eso, a no repetir el error, porque justamente eso pasó con la iniciativa en la legislatura anterior, con la que presentó el grupo parlamentario del PRD, bueno, fue la exdiputada Lupita Torres Rea, por el hecho de ser una iniciativa que en realidad era una copia de la ley del mecanismo federal, pues se atoró desde el inicio, se atoró en las mesas, la Comisión de Derechos Humanos, pues si recordarás, era presidida como actualmente por un priista y bueno, no se logró el consenso de los grupos parlamentarios y por esas diferencias, inclusive recuerdo muy claramente un comentario que hubo en aquella ocasión por parte del exdiputado Felipe Orozco que decía, pues ya ven, ni siquiera está aquí la diputada del PRD para defender su iniciativa. Nosotros, como periodistas y como defensores y defensoras de derechos humanos justamente lo que hemos planteado en el documento que hemos firmado que viene con 60 firmas de periodistas, de defensoras, activistas y de organizaciones. Y quizás porque todo esto se hizo en un fin de semana, pero me imagino que más gente se va a sumar. Pues sí, esperamos que sí, esto lo hicimos del viernes, sábado a hoy. Entonces, del sábado, de hecho, el sábado empezamos a comentarlo, a circularlo entre sábado y domingo, pero pues hay por lo menos cinco organizaciones muy serias, entre ellos el Victoria 10, el Centro de las Libres, el Centro Cambarense de Derechos Humanos, que están, el propio Centro Indígena Loyola, que están respaldando este pronunciamiento, donde estamos haciendo este llamado a que todos los grupos parlamentarios, e inclusive creo que hay que ampliarlo, a que los grupos parlamentarios del Poder Legislativo, el gobernador Miguel Márquez, que siempre enarbola la bandera de la defensa de la libertad de expresión, y el propio Poder Judicial, pues tengan esa apertura y haya un frente común. La Procuraduría de los Derechos Humanos. Sí, la estoy incluyendo dentro del Ejecutivo. Poder Ejecutivo, qué mala eres, que no tiene autonomía. Y pues que haya esta congruencia en el discurso, yo lo decía el viernes en radio, que pasemos de los desayunos del Día de la Libertad de Prensa. Porque además sacan la iniciativa ese día como si fuera un gracioso regalo. Pues sí, así es exactamente, la presentan, ese día la dan a conocer los diputados del PAN y PR de verdad. En ese espurio Día de la Libertad de Prensa, que es el 7 de junio. Que sabemos cómo surge y sabemos cuáles son los motivos ocultos y no tan ocultos de ese tipo de conmemoraciones. Entonces, lo que trataríamos pues es como de reivindicar, y de que se despartidice de que la iniciativa que presentaron por un lado el PAN y el PRD y la que presentó la diputada del PRI puedan llegar a ser un dictamen avalado por todos los grupos parlamentarios, respaldado por el Ejecutivo, respaldado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. ¿Y donde opinan los propios implicados? Y claro, por supuesto, que podamos participar, de hecho pues estamos ya buscándolo y casi lo acabamos de plantear, formalmente estamos haciendo el anuncio de que en cuanto sepamos cómo va a ser la mecánica, en cuanto se abra la mecánica del Congreso, vamos a estar ahí. Y por supuesto, abrir la invitación a todos los colegas, a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los activistas, pues para que se integren, para que participen. No queremos que se piense que somos como un grupo sectario, que somos cinco, que somos los mismos, no. Queremos abrirlo. Se ha dado así por circunstancias, pero nosotros hemos recibido muchos comentarios de compañeros del gremio que también sabemos que tienen ciertas dificultades a veces hasta por las políticas de los medios para poder participar. Para expresar. Así es, pero que quieren estar ahí y que quieren… Bueno, que sería un tema incluso revisar. Pues bueno, luego los diputados quieren legislar sobre las definiciones de la ética periodística. Yo creo que podríamos pensar o anhelar que puedan legislar sobre las definiciones de los riesgos para los periodistas y de las sanciones para servidores públicos que agredan o violentan la libertad de expresión. El asunto sería que no fuera un tema nomás para cerrar el expediente, para atender una inquietud, para quedar bien, sino que debería ser un diagnóstico serio de cómo está la situación en Guanajuato, cómo estén otros estados, incluso algunos muy cercanos, y prever cuestiones que a futuro puedan ocurrir. Las leyes deben ser previsoras, ¿no? Pues que partan de ahí. Y si ese es el problema, es que no tienen una idea muy clara, bueno, pues el mecanismo de trabajo podría bien partir, hoy lo dijo Vero Cruz, podría bien partir de un diagnóstico, sobre todo en el tema de defensoras y defensores de derechos humanos. Ahí hay como una especie de laguna. Yo no sé y creo, estoy segura que el Congreso no tiene la información precisa de cuál es el escenario sobre el que está parado. Y yo creo que, por supuesto, ese tendría que ser el paso número uno. Y el otro, pues claro, en el tema de las condiciones de trabajo del gremio periodístico en todos los ámbitos. Estamos hablando de todos los ámbitos de todo el gremio. Yo te diría, Vero, incluso no sé si esto, bueno, pues sea, tú lo compartas, pero si se hiciera una mesa de debate muy plural, muy rica y con el tiempo suficiente, a lo mejor no terminamos con una ley, pero terminamos con algunos mecanismos alternos eficientes. No ponernos la meta, este articulado pesado que de repente tienen las leyes, que no conduce a ninguna parte, a veces no es tan viable como definir ciertas cosas que pudieran ser funcionales en un momento dado, en las leyes que ya existen. Pero que partiera de eso, ¿no?, de ese intercambio. Yo, esta es una opinión estrictamente personal. Dentro del grupo de quienes hemos comentado el tema también tenemos como distintas formas de ver las cosas, ¿no? Y yo he pensado justo en esta idea entre terminar con una ley o terminar con un conjunto integral de reformas. Quizás las dos cosas, quizás una, quizás la otra. Vaya, no sabemos cómo va a terminar, quisiéramos que empezara. Pero sí, por supuesto, esto tiene que ir acompañado. Lo que sí es como innegable es que sí se necesita una serie de reformas a leyes vigentes en el Estado y que, claro, irían encaminadas, por supuesto, como a ir destrabando todas estas relaciones entre los medios, entre el gremio y sobre todo el poder público. Por ejemplo, el tema de la derogación de los delitos de calumnia y difamación, por mencionar sobre un ejemplo. O el otro que estábamos planteando de la mesa, una mesa de la Procuraduría de Justicia, una mesa en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que atiendan con el perfil, con el conocimiento, los delitos contra la libertad de expresión y que estos puedan estar ya tipificados en los códigos estatales, por ejemplo. Por ejemplo, los funcionarios que en todas partes condicionan la compra de publicidad gubernamental, que es un recurso público, a las líneas editoriales de los medios de comunicación, en la vida se ha planteado que eso pudiera ser una actitud irregular de un funcionario público. Eso ni siquiera está considerado una posibilidad o en una sugerencia de trabajo legislativo, pero mira, vemos el escenario. El presidente Peña Nieto prometió, si te acuerdas, una de sus promesas de campaña fue transparentar y reglamentar en materia de convenios de publicidad del gobierno federal. Que no se ha hecho. Gran pendiente. Ahí está, el pendiente. El pendiente es del gobierno federal o del PRI o de como quieran llamarlo, pero por supuesto que si lo bajamos en cascada, pues claro, nadie mueve nada sobre eso. Y esa es una discrecionalidad que acaba impactando igualmente en cascada, hasta llegar al trabajador del medio, que no tienes, que con un argumento de que no hay una publicidad o que se maneja discrecionalmente o como quieras, pues acaba teniendo garantías de trabajo mínimas. Y que nos hace una sociedad muy premoderna en materia de opinión pública, con el peso que tiene el Estado frente a los medios, frente a los dueños de los medios, frente a los propios trabajadores de los medios. Mucho por debatir. O sea, no podemos aquí nomás, quizás el inicio de una discusión muy amplia. Sí, y sí, siendo honestos, revisando las dos propuestas, que hay que decir que la propuesta de la diputada del PRI, pues ella nos hizo el favor de corrernos la atención de enviarla previamente para conocerla y hacerle algunas observaciones. Yo diría que ha tomado como el 5% de lo que le hicimos llegar, pero bueno, la verdad es que ese ya es un avance y algo que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer la disposición de presentar las iniciativas, pero por supuesto los techos quedan muy por debajo de los techos y los techos no los estamos inventando, ni son parte como de nuestro discurso incendiario, no. Todo está, las organizaciones internacionales tienen ya muy definidos los parámetros, la experiencia, la forma en que han documentado los casos en todos los estados, incluyendo el de Guanajuato. Creo que ahí está, son realidades que están ahí y que están perfectamente documentadas. Y entonces, sobre eso, eso es sobre lo que querríamos trabajar. El pendiente es que responden después del planteamiento de hoy los miembros de la Junta de Coordinación Política. Pues sí, porque de verdad el gran llamado es ese, ojalá que salga una iniciativa que sea respaldada por todos, que el trabajo atienda a las voces de la sociedad civil, tanto de los miembros como de los defensores, como de las organizaciones, como de la sociedad, de quien quiera participar, que se escuche, que se abra la participación. Y bueno, pues que de verdad derive en un mecanismo, en un conjunto de reformas, en una legislación eficiente que dé resultados. Algo que funcione. Bueno. Así es. Pero muchísimas gracias. Gracias. De veras. Muchas gracias. Ojalá pueda ser más seguido. Pero bueno, es Verónica Espinosa, es corresponsal de la revista Proceso y ahora forma parte de este grupo en el que, bueno, por cierto, también varios compañeros de Zona Franca también estamos sumándonos de pedir que se abra un debate amplio antes de que se apruebe una ley que se discuta solamente entre los diputados y a la que se sumen otras instancias de la sociedad incluso. Vamos a continuar atendiendo este tema en los próximos días. Vamos a una pausa, creo que vamos a los deportes antes de terminarlo. Gracias. Gracias.